¿Cómo va gente? Estamos acá en el backstage del video de Carva junto a Mr. Dave. Estamos acá filmando el último clip, cálculo de lo que es el disco Estrategia Alfabeta, así ya después arrancamos con lo nuevo. El track se llama La Pelea y bueno, estamos dándole unas vueltas a la ciudad tirando un poco de skills ahí en las cámaras para que ustedes lo disfruten. Bueno, básicamente el tema trata de reflejar lo que nosotros sentimos por el rap, cómo la peleamos y para nosotros lo que es y qué creemos cuando vemos gente que no le mete huevo o lo hace a nuestro criterio de manera muy flaca, por decir así, entonces es como un tema muy guerrero que representa lo que nosotros sentimos por el rap y cómo lo luchamos día a día y bueno, es un tema con mucha fuerza, así que nada, es la pelea, es la pelea que tenemos todos los días desde hace muchos años para llevar rap a la gente, abrirles un poco la cabeza con nuestra música, con nuestras letras y mostrar cómo se hace por acá por Córdoba, cómo se hace el rap. Bueno, sí gente, saludo para toda la people de Orgullo Crudo TV, gracias por estar haciendo esta cobertura y bueno, simplemente compartir un poquito lo que se trata este tema del disco Estrategia Alfabeta de Carvalho, la verdad que ha sido un gusto colaborar con una artista de tanta trayectoria y bueno, como decía Carvalho, el tema trata un poco sobre todo eso, del sacrificio, del esfuerzo, de que las cosas no solamente en el Hip Hop sino también en la vida en general se logran con esfuerzo, con constancia y eso también implica un poco de madurez, así que bueno, espero que les guste el videoclip, que les guste la letra, el tema, el track, creo que tenemos mucha fuerza y bueno, eso es lo que compartimos con todos ustedes, energía y bueno, también si alguien se tiene que poner a reflexionar cuánto le está poniendo a la hora de hacer las cosas, que esta también sea la oportunidad. Level Up, CBA en la casa, locón. Con la gente de Les, que es el negro Cheto, Bilo Nahual y los instrumentales y Mr. D que le habla con la producción de Charlie Gutiérrez, estamos generando una propuesta televisiva en Canal ADN, en el programa ADN de Canal 10, los domingos, el Hip Hop ha tomado protagonismo y bueno, es también una manera de hacer regar la música a la gente pero con un mensaje consciente, social. Precisamente eso que significa Les, libre expresión social. A través de Hip Hop, a través de Rap, a través de, bueno, de la música esta que tanto amamos y hablando también sobre las problemáticas que pasa esta ciudad, este país que tanto amamos y en el cual esperemos que vayan cambiando muchas cosas. Es una forma de agregar un granito de arena o una roca, depende de quien sea, porque hay algunos que se han sentido tocado por la letra. Es la oportunidad también de poder ir moviendo cosas a través de los medios y no creemos que eso sea ni venderse ni comercializarse, creemos que eso es una forma de aportar seriamente, digamos, a lo que es la movida del Hip Hop y bueno, y también socialmente. Así que un saludo para toda la gente de Orgullo Criollo y un abrazo grande de toda la gente de Les. Un saludo para todos.